Don Francisco, antes de preguntarle qué le parece la actuación de don Walter, quisiera detenerme en este punto. ¿Qué le parece la actuación de la Asamblea Legislativa que en medio del calor del momento convoca efectivamente al director de la Policía Judicial para que brinda cuentas respecto a la investigación, si acaso, una semana después de los hechos? Mi criterio es absolutamente abusiva, es una injerencia de un poder en otro, un quiebre del sistema republicano que establece la Constitución Política. El director del OIJ es parte del sistema, o más bien el OIJ completa, es parte del sistema de la Administración de Justicia Penal y los actos del director de la Policía, de sus subalternos, son controlados por la Fiscalía y son controlados por los tribunales de justicia. Esa es la competencia que tienen los órganos para controlar las actuaciones de la Policía. No es la Asamblea Legislativa, ni el competente, ni el legalmente llamado para cuestionar, para llamar a cuentas o para interesarse en un caso pendiente de investigación y eso se hace mala costumbre. Nosotros vemos muchas veces en noticiarios europeos cuando le consultan sobre asuntos pendientes en tribunales a los congresistas de Europa y dicen no puedo hablar nada por respeto a los tribunales. Aquí no solo hablan, sino que además quiebran el régimen republicano y citan al director de la Policía a hablar de un caso. Distinto hubiera sido que lo citen a hablar del presupuesto, que lo citen a hablar de cuestiones administrativas, pero hablar de un caso concreto es totalmente no inconveniente, como dice don Ewa, a quien respeto muchísimo. Yo voy más allá. Es abusivo, ilegal y quiebra el sistema republicano. Gracias. Gracias. Gracias.